Tú y yo Siempre, siento que, amor estoy perdiendo y no puedo creer que es el fin Parece que, tú te quieres ir y si es cierto no lo quiero oír No hables, no quiero que me mientas ni que me comparezcas No me hables más de amor No hables, no quiero tus razones ni más explicaciones No me hables más de amor Momentos que solían envolvernos y ahora son tormentos que duelen Moriremos hoy, sí, tú y yo Llorando el fracaso de nuestro amor No hables, no quiero que me mientas ni que me comparezcas No me hables más de amor No, 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 no No hables, no quiero tus razones ni más explicaciones No me hables más de amor No me hables más de amor Con esencia Banda show No hables, calla No necesito más explicación No necesito que me hables en la vida Y ya no quiero que me cuentes más mentiras No hables, calla No necesito más explicación Es que ya no hay nada que hablar Suéltame, déjame, ten compasión No hables, calla No necesito más explicación Porque yo sé que te quiero decir Don't speak No hables, no No quiero escucharte nunca más No hables, calla No necesito más explicación Yo acepto que esto se terminó Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya si lo quieres, vete ya Vete ya, vete ya Ya no hay nada que explicar Ya si lo querés, vete ya ¿Para qué quieres llamarme? No vuelvas a buscarme Ya que me llores, yo sé que esto llegó a su final Ya no me hables más, no me digas más Esto es el fin, deja de mentirme No hay amor Tú y yo, estábamos tan juntos Todo el día juntos, siempre Gracias por ver el video